Buenos días, hoy es día 1 de noviembre, ayer tuvimos una fiesta de Halloween y el día fue súper largo y la verdad que hemos podido dormir pocas horitas, pero nada, en 15 minutos nos vienen a buscar para llevarnos al aeropuerto porque nos vamos a Berlín, así que ven Buenos días, ya de buena mañana me ha pasado lo que me tenía que pasar, vamos, me han dado el asiento 13b, como veis, pero no existe, o sea, de la fila 12 pasa a la 14, Ryanair no tiene fila 13, así que Hola, ya estamos en el centro de Berlín y a ver si lo podéis ver, pues no, ahora mismo no lo podéis ver, pero acabamos de dejar las maletas en el hotel, que es este de aquí y ahora pues hace bastante frío, pero yo creo que con chaqueta y demás lo podemos sobrellevar, iré cambiando cámara y móvil y nada, os iré enseñando, vamos a comer algo porque no hemos comido nada aún y son las 11 y media de la mañana, pues hemos venido a comer algo, veis, hemos cogido unos sandwichitos, este es el de mano, este es el mío, aquí es como una especie de triangulito y nada, vamos a comer algo y luego a seguir Bueno, esto que veis aquí detrás y lo que después os enseñaré es como una plaza muy grande que está al lado de nuestro hotel y también está al lado de la torre de televisión de Alexanderplatz y vamos a hacer nosotros ahora mismo la cola para poder subir, más o menos hay como una hora de espera y después otra hora para subir, pero bueno, hoy tenemos el día como un poquito más live así que vamos a hacer cola En este vídeo os vais a cansar de verme la cara Hemos ido ahora mismo a la iglesia esta de aquí, que es la iglesia de Santa María, que os dejaré un par de imágenes porque no he grabado tal cual con el móvil, sino que he hecho un par de fotos y os estaba diciendo que habíamos ido a ver la torre de televisión, pero teníamos que esperar un poquito, así que hemos ido a ver lo que estaba alrededor y como veis nos hemos tenido que abrigar más porque hace frío, es un frío por ahora que se aguanta, pero es verdad que hace fresquito, así que bueno, vamos a seguir hirviendo esperamos un poquito más e iremos a ver la torre no, pero está bien, pero está la maravilla, la verdad hola hola tenemos hambre yo me he pedido unos gnocchis gorgonzola con espinacas y después ellos se han pedido una hamburguesita no, pero no lo quites está grabando está filmando bueno mmm que buena pizza eso hoy ya hemos venido al hotel, vamos a ducharnos y ya a descansar porque llevamos despiertos desde las cuatro y media de la mañana Hoy hemos conocido todo lo que está Bueno, más o menos por al lado de Alexanderplatz Que es donde nosotros tenemos el hotel Nuestro hotel es este de aquí Que se llama Park Inn Y está justo en el centro de la plaza Y nada, ya os digo Nos vamos a ir ya a la cama Bueno, nos duchamos y nos vamos a la cama Creo que ni cenaremos Porque hemos comido bastante tarde Cuando hemos terminado de comer eran casi las 4 y media Y nada, que mañana seguiré grabando más Porque vamos a hacer un free tour De unas 6 horas por todo Berlín Así que os iré enseñando un poquito más Y nada, me despido hasta mañana ¡Chao! Buenos días Son las 8 de la mañana Hemos quedado a las 8 y media Para ir a desayunar y demás Así que me voy a arreglar un poco Con el frío que hace, pues la verdad que no da Como mucho pie arreglarse, a maquillarse mucho Pero bueno, me voy a poner un poquito de crema Base, demás Me he visto y nos vemos Ya me he maquillado un poquito La verdad que tampoco mucho ¿Ves? Y ahora me voy a vestir Y este sería mi outfit de hoy Me he puesto este jersey así, oversize Unos pantalones pitillo Y las botas Dicen que es lo mejor que hay Sí Besito al lado ¡Hola! Buenos días Estamos en Berlín Nos vamos de excursión ¡Prepararos! Nos vamos ahora a desayunar Y a las 10 y media tenemos un free tour Que ya os iré contando Es un tour que es en español Lo hemos cogido en español Y dura como unas 6 horas más o menos Entonces nos irá enseñando Los monumentos más emblemáticos de Berlín Y nos irá contando la historia Nos queda más o menos como a 15 minutos andando del hotel Así que nos queda muy cerca Y ahora vamos a ir a desayunar Por la zona donde estuvimos desayunando ayer Os iré enseñando un poquito todo Y mirad ¿Ves? Así que vamos Quema mucho, ¿eh? Sí, tiene pinta de quemar El taller Hoy hemos venido a desayunar a Starbucks Antes de irnos al tour Y yo me he pedido esto Que me ha parecido muy curioso Porque es una muffin Pero luego tiene cheesecake Así que ya veremos Y yo te he pedido Un croissant Marvilla se los ha comido Y hemos pedido Dos chocolates calientes Y un cajolito Un cajolito Un cajolito Estamos a las 10 y media aquí En la fuente central Y después os iré contando A ver dónde nos enseña Si me ha gustado o no Porque estos fritos Suelen ser súper recomendables Y vamos a hacer alguna foto Que os la dejaré por aquí Con la catedral Y vamos viendo Recuerden ustedes América pues Era una colonia de España Y tenían que hablar Con el rey De ese momento Yo no sé si ustedes Lo conocen O lo han leído Nos han estado contando Ahora mismo Lo que es la historia De la isla De los museos Que la verdad Que no tenía idea De todo lo que conlleva De todo lo que ha sido Que hasta el año 1990 No se empezaron a reconstruir Después de la guerra Y ahora vamos a continuar Por el tour Que la verdad Que nos está pareciendo Súper interesante Esto sería parte De la isla De los museos Y como veis Aún hay parte Que la están reconstruyendo Es importante Porque les muestra Que Berlín Hasta 1672 Era una ciudad Amurallada Y esa ciudad Llegaba hasta aquí De aquí para allá Es lo que vamos a llamar El Burgo Y eso es lo que vamos a hablar Más adelante Estamos dentro de una parte De la conmemoración Digamos del holocausto Y estamos en esta Placita de aquí Que a ver si os lo puedo Enseñar mejor El triángulo Nos han explicado Que como que simboliza La muerte Y estas flores Que veis aquí Diariamente Las cambian Cada día A las 12 Viene un parlamentario Que está aquí Cada día La cambian La flor Y es como que representa Una luz De esperanza Dentro De lo que es la muerte Y me ha parecido Súper interesante El dato Este es el local Se llama Junisbar Y allí queda Digamos Todo lo que es El memorial judío Si vienes por esta callecita Está aquí Y tiene los precios Bastante asequibles Aquí es donde Ha finalizado Nuestro tour De un día Por Berlín Que como veis Es el Y aquí está La famosa foto Que dicen Que fue El último militar Que estuvo En este punto Y por el otro lado Ahora no lo veis Sería la foto Del militar Que estuvo Digamos En el último punto Del otro lado De la parte rusa Y esta sería De la parte americana He pedido Estas salchichas Que son como Rellenas de queso Con patatas Para probarla Mañana probaremos El currywurst Y ellos han pedido Como una Una especie De carne Como si fuera Codillo Pero no llega A ser un codillo Y veremos Que tal Ya hemos llegado De cenar Y nos hemos duchado El sitio Que nos había recomendado El chico del tour No nos ha gustado Mucho La verdad Os dejaré por aquí El nombre Aunque os Os haya enseñado Lo que hemos cenado La verdad Que no estaba muy allá Nos ha dicho Que era un sitio Típico alemán Que estaba muy bueno Pues la verdad Que no lo recomendamos Mucho Y nada Nos hemos venido A duchar Como veis Ya me he quitado Todo el maquillaje Me he puesto La crema Y todo Y nos vamos a ir Ya a dormir Que son las 11 Y mañana Tenemos el siguiente Free tour Que no creo Que grabe mucho mañana Porque vamos Al campo de concentración Entonces creo Que es algo Como mucho más personal Y que no No quiero estar grabando A lo mejor Algo alguna imagen No la puedo dejar Pero creo que Durante el tour De mañana No grabaré Pero bueno Todo esto Os lo voy contando mañana Así que Buenas noches Hemos vuelto al Starbucks A desayunar Pero hemos pedido Cositas diferentes Hemos dicho Que nos lo tomamos Aquí en los landados Con el vasito Y nada Nosotros hemos pedido Un bagel de desayuno Que lleva bacon Queso Y huevo Con lo mismo Con el chocolatito caliente Y por aquí Se han pedido El cafecito Con leche Y un croissant Así que Vamos a desayunar Billete de un día Grupo pequeño 20,80 Que es lo que nos costó La última vez ¿No? Sí Vale Pero Espera un momento Que no se muy bien Hemos venido Hemos venido hasta la puerta De Brandenburgo Porque nuestro tour De hoy Que es al campo De concentración Empieza aquí Mira Os la voy a enseñar Un poquito Veréis que hay Un montón De cositas blancas Y demás Porque en unos días Va a ser el 30 aniversario De la caída Del muro de Berlín Entonces están preparando Justo al otro lado De lo que sería La puerta Como podéis ver por allí Un montón de escenarios Y cositas Para conmemorar ese día Y por eso está todo Medio en obras Pero aquí la podéis ver Hoy por suerte La podéis ver Con menos gente Que ayer Porque ayer fue imposible Estaba súper Súper lleno de gente Pero esta mañana Entre que llueve Y demás Sí que se puede ver Y nada Estamos esperando ya Para empezar el tour ¡Gracias! Voy a haceros un pequeño Room tour De la habitación Y bueno Mirad Por aquí es donde se entra Tenemos aquí Algunos percheros Para colgar las chaquetas Y demás Aquí encontramos Un espejo Muy grande Que esconde Que esconde Lo que sería El retrete Pasamos por aquí Tenemos unos armarios Y aquí directamente Vemos lo que son Las camas Una mesita por allí Con vistas Que la verdad No nos ha tocado Las mejores vistas De todas Pero la verdad Que está bastante bien Encima de la cama Tenemos un espejo Muy grande Y en esta parte Y en esta parte de aquí Tenemos una bañera Y aquí la pica La verdad Que está bien No es demasiado grande Pero la verdad Que está bien Y está muy céntrico El hotel Me gusta Que tiene mucha luz Y también tiene Un espejito Por aquí Os vengo a hacer Un poquito de reflexión De lo que ha sido el día Porque es cierto Que hoy No he alcanzado A grabar mucho Yo os he comentado Que hoy íbamos Al memorial Del campo de concentración Y creía que no era Como el día más apropiado Para estar grabando Todo el tiempo Entonces como habréis visto Si que os he estado Dejando Algunos trocitos Que he hecho alguna foto O que he grabado Un poquito Pero no he querido Ya os digo Estar demasiado tiempo Con la cámara Sino que he estado Escuchando el tour Si os tengo que decir algo Como os comenté ayer El tour que hicimos Por Berlín De 6 horas Nos encantó Con el guía La verdad que fue Una pasada Pero este del campo De concentración Con el guía No nos ha gustado mucho La verdad que éramos Un grupo demasiado grande Era difícil Dirigirnos a todos Y claro Al ser tan grandes Nos hemos perdido Partes de la exposición Entonces si venís a Berlín Yo os recomiendo Ir por vuestra cuenta Allí tienen unas audio guías Que la verdad Que hemos visto Muchísima gente Con ellas Eran como una especie De cacharrito así redondo Que estaba en muchos idiomas Y te iba explicando Y creo que costaba Unos 3 euros Entonces tú puedes ir A tu ritmo Vas escuchando todo Y creo que es la opción Que más recomendarías Lo que haría yo Si volviera Digamos Que no hubiera hecho este tour Haría eso Luego después de terminar Nos hemos vuelto Hemos estado un ratito En el hotel Nos hemos duchado Hemos ido a cenar Al mismo sitio Que fuimos a comer El primer día Que estuvimos aquí Y nada Ya nos hemos venido Al hotel Es nuestra última noche En Berlín Mañana la verdad Que el avión Lo tenemos un poquito tarde Más o menos A las 8 Lo cogemos Entonces vamos a aprovechar Todo el día Y sí que os volveré A llevar conmigo Pero por hoy Ya damos por finalizado Estamos agotados Y nos vamos ya a dormir Pero quería haceros Una pequeña actualización De lo que ha sido el día Así que Hasta mañana Nuestro último día Y está lloviendo bastante Hemos venido A hacer el tour De autobús Del City Sighting Entonces vamos a hacer La opción B Del autobús Que es como la zona Más alternativa Por la que también pasaremos Por todo el tema De los murales Donde está el mural del beso El famoso este Que está aquí en Berlín Y después también Nos entra una hora En barco Una vuelta Por el río Sprasse Spring Algo así Entonces bueno Vamos a ir viendo todo Nos hemos puesto En la parte de delante De todo el bus Porque creo que somos Los únicos Por ahora que hacemos este tour Casi todo el mundo Suelo hacer el tour A Pero es el que nosotros Hicimos andando Con el free tour Entonces era un poco Tondería repetirlo Y ya os digo Hoy está bastante lluvioso El día Va parando Pero llueve bastante hoy Y como es el último día Pues hemos pensado Que era una muy buena opción Hacer este tour Este día es nuestro autobús Con el que estamos haciendo El tour Y ahora nos hemos bajado En la parada De Lisa y Gallery Que seguro que os sonará Porque es donde tienen Muchos de los famosos murales Entre ellos El mítico mural del beso Que ahora os enseñaré Entonces os voy a hacer Como un pequeño tour rápido De todos los murales Que se encuentran En esta zona Así que venga vamos Hemos subido ya De Lisa y Gallery Que el bus se paraba Como unos 30 minutos Para que pudieras ver Al menos un trozo De lo que es el muro Con los murales Y bueno Ahora ya vamos Que nos quedan dos paradas Pero continuaremos el tour Otra vez hasta la parada Número 3 Que es donde nosotros Tenemos el barquito Que nos hace el tour De una hora Entonces bueno Vamos a continuar Un poquito Ya nos hemos bajado Del bus Y hemos venido Al barquito Que nos va a dar Una vuelta por el río Durante más o menos Una hora Y estamos ya aquí sentados Y ha dejado de llover Menos mal Porque si no Era bastante complicado Hacer el tour Con el barquito lloviendo Tendríamos que haber estado Abajo Pero bueno Ahora que ha dejado llover Podemos estar aquí arriba Y verlo todo mucho mejor Hai A Best� K ou K K K ¡Gracias! Todo, hasta el salmón venía en una bolsita individual Todo, todo Cortado a piecetitas Yo me he pedido un risotto e fungi con queso feta Y la verdad que el restaurante me ha llamado mucho la atención Porque como veis hay diferentes como cocinas Y tú pides lo que quieres Te lo meten después en esta tarjetita que pagas al finalizar Y es muy curioso porque todas las raciones vienen en bolsitas Entonces todo el mismo recibe la misma cantidad Y está súper bien Ahora vamos a volver a nuestro hotel Porque nos queda visitar el rooftop Que tiene en teoría vistas panorámicas de la ciudad Entonces como tenemos un ratito antes de volvernos al aeropuerto Vamos a subir y os enseño ¡Hasta la vista!